¿Qué ven que pusieron tecnología? Me hice prótesis, tengo brazos Está bien épico Hasta tengo un carro No tengo pies ¿Cómo hacer esta madre? Y ahora puedo usar un celular Veamos, YouTube Hoy vamos a testear 10 para hacerle diferente Mucho internet para mi vida ¿Qué? ¿Por ver el video se me entró un virus? ¿Podrá ser que el virus se fue a mis brazos? ¿No podrían hackear mi prótesis? Ok, no estoy haciendo esto, sí pueden Llegaron los Pillagers, escóndense Cuidado este botón fortifico en la casa Checaré las cámaras ¿De dónde sacaste electricidad por eso? Con agua, hice una presa Como que está viendo raro el flujo del agua Espera, veo un robot ¿Le dan dinero? ¿Se llama ayer? ¿Qué? ¿Yo hice ese robot? ¿Cómo que es tuyo? Espera, ¿oyes eso? Pusieron un celular aquí con ruidos de zombie Quita las fortificaciones y lo aventamos Va, va, va ¿Qué? Escucho zombies adentro Los liberaré con una bazooka Ay, güey Gente, no hemos matado Están distraídos No es cierto, no chambiando Creé comida especial para los cerdos Que gana es un chuletón Capaz se mueren de un infarto Y el guardián se la pasa a bomba con sus audífonos Yo no tengo brazos, pero no hace falta ¡Me vale! Encontré una granada Va a destruir todo lo electrónico aquí ¿Entonces nos casamos? Sí, araña-chan ¡Mi novio virtual! ¡No! ¡Jodido egoísta! Ojalá el PM le haya dado un avión y te caiga ¡Qué estupidez! Espera, ¿cuánto rango tenía?